Bueno amigos, aquí está servidor, sigue adelante Domi y sus tres de Michoacán Saludos para California, para todos los fans que nos miran por allá y no olviden suscribirse al canal Te busqué por Michoacán, porque Taro e Hidalgo Por Puebla y por Yucatán, por Chihuahua y por Durango Tlaxcala y la capital, jamás por ti preguntando Por Sinaloa y Zacatecas, por Oaxaca y por Colima Por tierras, Tamaul y Becas, por Nuevo León y Coahuila En Jalisco y en Campeche, te busqué hasta en las cantinas En Chiapas algunos ratos, me vieron llorar por ti Te busqué por Guanajuato, por México y Nayarit Por Morelos y Tabasco y por San Luis Potosí Música Guerrero y Aguascalientes, por Veracruz y Quintana En Sonora y en La Baja, te busqué cuatro semanas Un viernes como a las cuatro, de ayer rezando en Tijuana Música Ahí los dos nos unimos a gracias infinitas Abrazados nos dijimos, cosas tristes y bonitas Decía de ser mi destino, siempre besar tu boquita Saludos por ahí para California, Estados Unidos, la Unión Americana Música Música